¿Escuchas Cazepisí? 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 ¡A ti con la fe! ¡Oh, oh, oh! ¡A ti con la fe! ¡Oh, oh, oh! Llora, 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 llora esa mujer Porque no perdonó su mal proceder Llora, 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 llora esa mujer Porque no perdonó su mal proceder Llora, 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 llora esa mujer Porque no perdonó su mal proceder Porque no perdonó su mal proceder Debo en las manos cada noche al cielo De gritar no al río y al suelo Debo en las manos cada noche al cielo Debo en las manos cada noche al suelo Llora, 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 llora esa mujer Porque no perdonó su mal proceder Porque el levante que el levante se va de paseo Y esa mujer, esa mujer, esa mujer, y esa mujer Llora, 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 llora esa mujer Porque no perdono su mal proceder Llora, 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 llora esta mujer Porque no perdono su mal proceder A vos a mí y a todos, un cantón De darme gracias, me fuerce los dos A vos a mí y a todos, un cantón De darme gracias, me fuerce los dos Llora, 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 llora esta mujer Que no perdono su mal proceder Para llorar, llora, llora, llora esta mujer Que no perdono su mal proceder Y cada mañana le traigo una flor La tía que el papio hueve el sol Y cada mañana le traigo una flor La tía que el papio hueve el sol Llora, 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 llora esta mujer Que no perdono su mal proceder Que no perdono su mal proceder Esa mujer, esa mujer, esa mujer La tía que el papio hueve el sol Esa mujer, esa mujer, esa mujer Esa mujer, esa mujer, esa mujer Esa mujer, esa mujer, esa mujer ¡Suscríbete al canal! 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 Pananda A celebrar los viejos juntos Son nuestras fiestas de primer año A celebrar los viejos juntos Son nuestras fiestas de primer año Te pasa todo el año Trabájate, trabaja luchando por el año Trabájate, trabaja luchando por el año Trabájate, trabaja luchando por el año A celebrar los viejos juntos Son nuestras fiestas de primer año A celebrar los viejos juntos Son nuestras fiestas de primer año A celebrar los viejos juntos Son nuestras fiestas de primer año A celebrar los viejos juntos Son nuestras fiestas de primer año Son nuestras fiestas de primer año A celebrar los viejos juntos Son nuestras fiestas de primer año A celebrar los viejos juntos Son nuestras fiestas de primer año 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 Y aquí para allá Con toda esta gente voy a parrandear En la Navidad Con mi ley, 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 ley Y aquí para allá Que reine la paz en esta Navidad En la Navidad Y aquí para allá En la Navidad ¡Como! ¡Como! Ola de caracol que trae el viento Ola de caracol que es toda sentimiento ¡Como! ¡Como! Dime si volverá ¡Dime! Volverá, volverá Volverá el amor Volverá, volverá Volverá el amor ¡Rápido! Ola de caracol que trae el viento Ola de caracol que es toda sentimiento Una de caracol, dime si volverá, 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 volverá el amor Volverá, volverá, volverá el amor Ayer la vi por la mañana, iba con otro junto a la playa Ella no supo que la miraba y que por ella lloré y lloré Nunca pensé que me dejará abandonado en la tristeza Después que yo viví mi vida, también mi alma se la llevó Bola de caracol, estaré viendo, bola de caracol, todo sentimiento Bola de caracol, dime si volverá, 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 volverá el amor Volverá, volverá, volverá el amor Cuando decía que me quería, cada palabra era mentira Cuando sus manos me acariciaban, no palpitaba su corazón Y aquellos días de sol y arena, los dos envueltos en la marea Ya nada queda, solo el recuerdo de lo que fuera nuestra canción Bola de caracol, dime si volverá, 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 volverá el amor Hola de caracol, hola de caracol, dime si volverá el amor Hola de caracol, hola de caracol, hola que está el viento Ola de caracol, ola de caracol, ola de caracol, dime si todavía palpita tu corazón Ola de caracol, ola de caracol, volverá, volverá el amor Ola de caracol, que te caer viento, ola de caracol, que son da sentimiento Ola de caracol, ola de caracol, dime si volverá, 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 volverá el amor Volverá, volverá, volverá el amor El sueño me llegó de lado, y en mi vida te he prestado Amor se ha regalado, amores me han buscado, los años han pasado, las heridas me han marcado Dispensas no has ganado, el vino ya está dado Enseñame 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 Tengo todo y no tengo nada, y solo he comprobado Que solo lo he vivido, por vivido me he enseñado Y así llegué a ti Vacío de esperanzas, he herido mi cuerpo entero Y hambrienta mi alma Enseñame No, 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 amor, amor, amor Enseñame Enseñame No, 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 no puedo más, amor Enseñame Enseñame, enséñame Enseñame Sí, 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 cariño mío Me abriste la vida, yo te quise, me quisiste Y por fin, sí, feliz Y de la noche a la mañana A ti te llegó el miedo Y me tiraste a morir Y ahora, ¿qué es lo que quieres? Que recoja lo amado Y me olvide de ti Que va Que va Enseñame 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 No, 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 no puedo más Enseñame 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 una vez, amor Enseñame Sí, 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 sí Enseñame Enséñame Cariñame Enséñame Escucha Cassette TV